Soy Bea, soy ingeniera de software. Soy Nuria Jordá, soy creadora de contenido. Soy Dati Salvado, soy maestra, pintora, ilustradora. Me llamo Laura Vizcaíno, soy periodista deportiva y creadora de contenido. Antes trabajaba en los medios convencionales y ver que me daban un poco la espalda pues hizo que empezase a crear contenido por mi cuenta. La disfagia me ha llevado a afrontar el día a día de manera diferente. Tengo que triturarme el alimento o incluso espesarme el agua. Las oportunidades que me ofrece el mundo digital son casi infinitas. Me encanta idear proyectos que crean comunidades y relacionan a personas. Para mí la ilustración y la pintura son métodos de expresión muy potentes. Tu arte lo parte en mi escuela-taller donde se trabaja con personas de todas las edades. Si no fuese por la tecnología no podría estar donde estoy. Ya estamos aquí listos para otra jornada más de la Kinsley. La tecnología me ayuda a concienciar sobre cómo afrontar los problemas de la vida. También conecta al artista y al público. La tecnología es capaz de abrir la sociedad y nos acerca a todas las personas. En Xiaomi Community he encontrado un sitio en el que desarrollar mi pasión. Haciendo testing, conociendo personas con las que comparto la afición por la tecnología, ha pasado de ser mi hobby a ser mi forma de vida. Una comunidad de Snowden. La tecnología es capaz de abrir la sociedad y nos acerca a todas las personas. Gracias.